¿Cómo ha sido tu llegada a este instituto? En Cucuar siempre por ahí quiere jugar en primera, es la realidad, también habían avanzado primero las negociaciones con Atlético de Tucumán, y bueno, también tuve contacto con el técnico, así que bueno, lo que había charlado con él me gustó mucho, y como bien decía antes a tu colega, lo que representa la institución y lo que es en el Nacional B, me sedució mucho. Eso es lo que te termina seduciendo para llegar al instituto, me imagino también nos contaban por allí una charla con el técnico que te sirvió también a la hora del diálogo, de explicarte cuáles son los objetivos. Sí, sí, así es, marcó bien claro los objetivos, tenemos que pelear arriba, vamos a tratar de conseguir el ascenso, que es obviamente el objetivo máximo. También lo que había hablado con Lucas Goyo, que fue compañero mío y amigo en el gimnasio de Jujuy, así que eso me dejó muy tranquilo y también me dio mucha tranquilidad a la hora de tomar la decisión. Llegaste ya ayer, hasta que no estaba el tema de la firma, había que preservar en cuanto a la oficialización de tu llegada. ¿Qué te has encontrado en el grupo, aparte de esa charla inicial telefónicamente, ahora ya en vivo con el técnico, con tus compañeros? Sí, por lo que vi hoy en el día de trabajo, muchos chicos jóvenes, con muchas ganas, que juegan muy bien, sinceramente, así que bueno, esperemos que todos juntos podamos conocernos, podamos trabajar bien y con potencia sana, así que tratar de lograr lindos objetivos.